Música Bienvenidos todos sean a la segunda temporada del programa que vale Estamos en algún lugar de Santiago No vamos a decir para que no lleguen los fans Si que tuviéramos, claro Y acá nos encontramos con Un luchador proveniente De Argentina, Buenos Aires en específico Miembro, podríamos decir como un miembro más que habitual de SNN Lo hemos visto luchar en Legión Lo hemos visto luchar en Acción Sin Límite Lo vamos a ver luchar en Pénix Bueno, ya luchó alguna vez También en Argentina, obviamente lucha extrema En Legión Nueva Era Argentina Lo vamos a ver en Noviembre en Colombia Sin más preámbulos Me faltó también profesor de canto Que eso lo vamos a comentar durante la entrevista Señoras y señores, les dejo a él Bueno, buenas noches, gracias por la invitación Y demás respuestas de cassette Ya la primer respuesta es de cassette, ¿viste? Mira, aprovechamos que estás de vacaciones Acá en Chile Sí, más o menos, en realidad vine a entrenar O sea, las vacaciones fue como un segundo plano ¿Cómo la excusa? Entreno, entreno, entreno Y después me acuerdo que tengo vacaciones Y meto filetitas y toda la cuestión Ah, ok Estás entrenando actualmente en Chellos Sí, exactamente Y también, por lo menos en Historia de INSENAL Te hemos visto entrenando con el de Chilean Esco Exactamente Ya hace más de dos años que entreno con él De forma así esporádica cuando vengo para A veces él va para allá, para Argentina Y ahí entrenamos O sea, siento que a partir de cierto momento en mi carrera Fue importante empezar a entrenar Con gente con Rosa Internacional De haber luchado con SW Y etcétera, viste ¿Cómo fue? Aunque esta pregunta ya es cliché La dicen todos Pero Ahí va ¿Cuándo fue la primera vez que tú pisaste un ring? ¿No? ¿Cómo entraste a luchar? Diciendo El primer momento que tú pisaste un ring Y te presentaste como ¿Qué es tu bici? O sea, mi primera lucha en vivo Estás diciendo Mi primera lucha en vivo Ok, esto pasó en el año 2013 En la Federación Argentina de Catch Fue una agrupación que me recibió Con los brazos abiertos desde el principio Me tomaron en cuenta muy rápido Porque ya desde el principio Se dieron cuenta que tenía capacidad actoral Yo soy actor desde los dos años Hago actuación desde muy chico De hecho, mi mamá siempre se acuerda Que no sé, tenía dos años Y actor, no sé, marinerito Alguna estupidez así Y yo ya saludaba al público, viste A achar la cabeza Como que ya tenía dotes actorales Después de eso lo estudié por mucho tiempo Y bueno, cuando entré ahí a la fac No tardé mucho en debutar Debuté bastante rápido, de hecho Y fue muy loco La primera experiencia Bueno, la primera vez me pegó un rodillazo Que dije Para, para, no puedo seguir Y bueno, bueno Seguí y terminé la lucha nomás Esa lucha la perdí Y todo el resto del año Perdí, 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 perdí A fin de año fue la batalla real Y la gané Fue como una construcción De una historia medio loca Y al final Tipo, todo el público Fue como que yo quería ser Villano de entrada, viste Porque yo como que Un poco odio a los fanáticos No me gusta mucho Así que me estén encima Eso es Soy yo real así No es que es un personaje Este Y de a poco fue como El personaje fue gustando Fue gustando Fue gustando Y cuando gané a la talla real Fue como Vamos a dar oferta Y fue una fiesta Hablando Tu personaje 100% costero Siempre te vemos entrar Con un beso de whisky en la mano Normalmente te pones a cantar O atacar al país Al que vas Que eso es Un recurso barato Pero que siempre funciona Siempre funciona Durante Todo este tiempo Que has estado luchando En Argentina Digámoslo Argentina Tiene luchadores Pero masivamente Son muy pocos Los que son Populares global Digamos Yo lo hablo De forma más personal Billoni Si 100% lucha 100% lucha Lo conozco Compartí camarín con él El otro es Alpajor El pibio alpajor El pibio alpajor Algunos están luchando En México Si Algunos tuvieron En México Pero ya se volvieron Argentina También puede Descartarse Que estuvo Aún Sudamericano Luchando en Versilmania Contra Landry Staker Exactamente Es el gigante Gonzales Que ahí todos Pero luchaba mal Luchaba mal Pero estuvo ahí Estuvo ahí Mucho antes Que cualquier chileno Digamos que El primer chileno Como tal En la W Ni siquiera Es 100% Chilena Snooki Yo ni sabía Que era chilena No tenía ni idea Que ella fue adoptada Es de madre chilena Pero Nada más El alcance Es como pasa Con Tonara Haye Con varios Que son chilenos Pero nadie se acuerda Que son chilenos Igual no venimos A hablar acá Snooki No Está claro Que no Durante Todos estos años Han luchado Tanto en Argentina En Catch Argentino No En Catch Argentino No La Federación Argentina De Catch Se me olvida Que son Tienen un nombre Muy parecido A eso Si Toda la cuestión De lo que es El Catch Justamente como concepto Es como Que Creo que estamos En un proceso De evolución Y de crecer Y creo que Se tiene que empezar A instalar Una cultura De la lucha libre Sobre todo A mi me gusta mucho La lucha norteamericana Viste El wrestling Por eso vengo A estudiar acá Con Bueno En Guanchulo Estuvo en Japón Este Gente con un roce Más internacional Que La verdad Hasta ahora Me sirvió muchísimo Venir Con experiencia personal Y también al aplicarlo después Yo cuando Volví a la Argentina Después Mis primeros viajes Como que no Fui muy bien recibido Viste Porque Ah Jerko se la creyó Se fue a luchar afuera Viste Dale Y bueno Ya eso Yo no tengo la culpa Es el camino Que yo quise hacer Yo quiero ser luchador Estoy entrenando Y estudiando Para ser luchador Y ser de mala De moneta Bueno Tecnicamente Si no me vas Aquí me tienes que ayudar Porque no recuerdo Con esa actitud Tu primera lucha En Chile Fue En Legión Si exactamente Aquí Puedo equivocar Por eso lo digo Fuiste Compañero De New Players Si Y de Jesse Lover Un 3 contra 3 Y ganamos Ahí se presentaban Tenían un nombre Específico Los deliciosos Los deliciosos De hecho Todos piensan Que es una locura Porque Piensan que Brian y yo Fuimos como un tag Así exitoso Que tuvo Así como fama En el circuito nacional Y la verdad Es que esa fue Esa Y la siguiente lucha En Legión Que fue mi segunda lucha En Chile Que fue la única vez Que hicimos tag Con él Si 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 el día de mañana Pinta a volver Volveremos Ya después Fue Tu llegada Aquí También Por el gas ¿Cuál fue primero? Acción sin límite O campeón nacional de lucha CNL ¿Cómo se dio tu llegada A campeón nacional de lucha? Mira Cuando yo estaba entrenando En la fac Llegó Por total casualidad A ver un entrenamiento Alguien que estaba De viaje Por Argentina Que es el señor Eddie Vergara Y bueno Pude Yo entre todos Soy social Y te gusta hacer contacto Entonces como que Charlé con él Soy 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 Chagatán Entonces como que Empecé a hablar con él Viste Y él Me contó Lo que era CNL Él venía recién De ganar el campeonato De CNL Esto fue a fines del 2015 O principio del 2016 Y él me Me contó de CNL Esto fue antes Que yo viajara a Chile A luchar Todo Y vi los videos Y dije Ah la mierda La producción Está buenísima Y de partida Se volvió el lugar Donde yo quería estar Aún así No sabía si estaba Capacitado para estar ahí Y lo logré Me salió bien Yo creo que Por eso hay tanta gente Que me odia Porque soy una persona Primero que me dio Un metro sesenta y cinco Y que ahora Todos se hacen Los fans de Daniel Bryan Todo lo que sea Y cuando llega un pibe Que encima es argentino Y petiso O sea chiquito Ya lo odian Viste Lo quieren matar Y después cuando ganan Daniel Bryan Y también todo Pero también Porque soy un chabón Que todo lo que busca Lograrlo Lo consigue O sea soy una persona Muy segura de mi Sinceramente Es extraño Escuchar de que Tus mismos pares En Argentina No le haya gustado Que tú hayas Luchado afuera Mira te voy a contar Una historia Y es la primera Que cuento esto en público Lo saben mis amigos Y lo saben gente así Para la lucha Pero cuando fue el show De X-Pac Que fue mi debut en CNL Que es el show Que yo considero Mi Big Break Porque ahí es cuando Yo la verdad Que estaba muy concentrado La verdad que no quería Monestarlo mucho a X-Pac Hablé con él Hola chau Cristiano hablé mucho Pero si estaba muy concentrado En caerle bien A la gente a cargo A los productores Porque sabía que Podía generarme a mí Una continuidad Por el simple hecho De que CNL De una producción Muy buena Y con muy buena exposición Porque es la que más Público lleva en Chile Eso es un hecho No es una opinión Perdón si sorprenden La demás agrupación Y lo que sea Pero Bueno la historia Que voy a contar Es que Yo cuando fui al show De X-Pac Y volví para Argentina Un grupo de la gente Con la que yo entrenaba No me quería ver la cara Me daban vuelta la cara No querían saber nada No sé Llamaron envidia Que se yo Por ahí pensaban Que no me lo merecían No sé Pasó Pero sin embargo Hubo otro grupo De gente inteligente Que me dijo Jerko Que onda Contanos Como te fue Hablaste con Expa Que aprendiste O sea Como interesada En crecer ellos también Porque sabían que A partir de mi experiencia Yo también podía ayudar A que ellos crecieran De hecho ahora Nos juntamos a entrenar Cada tanto Y yo les comparto A veces Cosas que yo aprendo En mis entrenamientos De acá Porque la verdad Que Acá es donde me van a matar Pero yo creo Sinceramente Que Vengo entrenando Hace tres días Con Guanchulo Incluso en jornada doble Y Yo creo que El 90% Tranquilamente De los luchadores argentinos No podrían terminar Estos entrenamientos No están listos Ni técnica Ni físicamente Para hacerlo Le joda a quien le joda Es lo que pienso Pero La verdad es que Me duelen las piernas O sea Yo voy a ir hasta el final Porque es lo que yo quiero hacer Porque yo vine acá a entrenar Y nada más Y tengo Como una Resilencia muy fuerte O sea Soy un experto En levantarme Después de la caída Porque la verdad Que esto que pasó De De cuando Viene a Argentina Fue un golpe duro Para mí O de gente que yo Consideraba mía mía ¿Viste? Pero bueno Haya eso Yo No puedo Dejar de hacer Las cosas que hago Para gustarle O caerle bien A otra gente O sea No Soy Antimediocridad Yo quiero ser Todo el tiempo Mejor de lo que fui ayer Seguir creciendo Seguir siendo Cada vez mejor Ahora me voy a Colombia Tengo planes para irme a Perú A Ecuador A Panamá A Brasil Quiero conquistar Todo Sudamérica No me importa nada Le molesta A quien le molesta A tu gusto Yo citate A tus compañeros Amigos O llámene Como sea Luchadores argentinos Y vámonos directo Al tryout En Argentina Como les gusta ¿Eh? A quien le gusta Estuvo Benjamín Estolo Sí Quedó El otro chico Se me olvida el nombre Ahora Django A tu parecer ¿Ello era lo indicado Para representar a Argentina En el tryout? Esta respuesta A sorprender Pero sí O sea Porque la WWE No es estúpida Y si lo llamó Por algo eso Obviamente Que no quedar seleccionado Me dolió Pero La hará yo A diferencia De por ahí De muchos Que se quejan ¿Viste? O dicen Ah ¿Por qué no me llamaron a mí? Yo lo entendí Como una invitación A la autocrítica Porque evidentemente Yo siempre soy De pensar así ¿Viste? Hay por ejemplo Gente Yo me junto Con mucha gente Y paro el rock Y todos me dicen Eh Maluma es un gil Maluma es un gil Y si Maluma es un gil Porque le gusta Millones y millones De personas Tan malo evidentemente No es lo que hace Es muy fácil Hablar de afuera ¿Viste? Sin saber la historia Del chabón Pero Dicho esto Fue para mí Una invitación Autocrítica A decir Bueno Si la WWE Lo llamó a ellos Por algo es Algo bien hicieron Inmediatamente Eso Me motivó a mí Y fue como un Un dispare Para volver a entrenar Más fuerte Volver a ir al gimnasio Yo la verdad Es que el año pasado La tenía muy dejada La lucha ¿Viste? Yo me caí una moto Tuve una lesión Por suerte Con la lucha Nunca me lesioné Para lo que dicen Que lucho mal Nunca me lesioné Eh Tómenla como quieran Luchando Jamás me lesioné En mi vida Eh Pero me caí una moto Y estuve 4 o 5 meses Parado Más bueno Otros problemas personales Que tuve el año pasado Cosa de mi familia Eh Y Yo no te digo Que estuve a punto De dejar la lucha Pero si lo había pensado En su momento Sinceramente Y Esto me hizo Reencantarme con la lucha Reenamorarme en la lucha Volver a ver lucha Me engaché con la network Veo documentales Soy fanático De la época De la WCW De la Monday Night War La ECW O sea Yo crecí con videojuegos Y etcétera Esa época Viste los 90 Tengo 27 años Y Y de repente Veo los shows de ahora Y me volví a engancharlo Con algo que no me pasaba Hace años Están haciendo como un trabajo Muy interesante Con expandir las marcas En XT UK Futuramente en XT Latinoamérica Según yo lo veo posible La verdad es que No puedo creer Que estamos situados En un lugar En un espacio temporal Donde Llegar a la WCW Es una posibilidad O sea Cuando la WCW Fijó en Sudamérica En Latinoamérica Jamás en la vida Y salvo México Y de repente Que pongan los ojos En Chile En Argentina En Ecuador En Perú Es maravilloso Como no voy a aprovechar La oportunidad Entonces me puse A entrenar A entrenar A entrenar Y venir para acá A entrenar con Guanchulo Es parte de toda su experiencia Seguir preparándome Entrenar con Eddy Y con Eddy Entreno siempre Que puedo también Porque me encanta Como entrena Este Y yo creo que Hay que estar preparado Para todo esto Nombre yo a Dejavines Tolo Y voy a seguir En la herida Es que no me lo tomo Como algo personal O sea Llego al traigo De la WB Es bien por él Pero él hizo un reto abierto Hace muy poco Sí Para el evento Lucha extrema Del cual Tú le respondiste Así Tipo de una Y yo puedo dar fe De que en Instagram La gente quería Que tú lucharas Y me clavaron el visto Mal loco Claro Y nos sorprendimos Que la fecha Si no me equivoco El 16 La próxima semana Es Taylor Wolfe El El que va a ir Por el campeonato Y no tuvo Porque aquí ¿Qué te pareció eso? ¿Tuvo miedo Acá así todo? Nada miedo No creo Que se yo Es como Sabés que lo que pasa A mí me Me odian Y me tienen miedo Pero no por Por fuerza Por grandote O sea Yo jamás saldría Ante la cámara Así Mírenme Es el Jerko Whiskey Es el luchador No A mí me tienen Odio Y me tienen bronca Por carisma Porque No me da poder decirlo Creo que estoy en el Top 3 De Micrófono En todo lo que es Latinoamérica Va Sudamérica Sudamérica Tampoco me la voy cretando Pero no considero Que es porque yo sea bueno Porque yo sea realmente bueno Porque yo me comparo Con los de W Y etc Y pienso que soy malísimo Pero Sí El nivel de Sudamérica Es más bien Bajo En promo De hecho Por lo que me Me enteré De la gente que fue al tryout Porque también Conozco gente de Chile Que fue al tryout Y hablo con gente de Perú Etcétera Que el día que más les costó Fue el día de promos Y es muy gracioso Porque yo creo que A A mí No te digo que no hubiera llegado Al final del físico Yo creo que podría haber llegado Súper cansado Pero podría haber llegado Pero creo que En el día de promos Me hubiera podido lucir mucho Pero bueno Como digo Siempre está La posibilidad Del día de mañana Que si hay un nuevo tryout Me llamen Estoy tratando de trabajar Y hacer lo posible Para que eso pase Hablamos A ti te gusta venir a Chile Eso está claro Tenemos visto No es que me gusta Venir a Chile Esta es la novena vez Que vengo Y uno me puede decir Ah como no le puede gustar Venir a Chile Yo no vengo a Chile Porque me gusta Vengo a Chile Porque me conviene Vengo a Chile Porque acá hay buenos exponentes Hay buenos profes Hay buenas empresas de lucha Es para mí Una buena exposición Y un buen aprendizaje Y comparto tiempo Con muchísima gente Que sabe de esto Aprendí mucho Lo que es el aspecto De la psicología De la lucha Lo que es El hecho del armado Un show De cómo mostrar vos Tus mejores atributos Cómo esconder Tus mayores defectos Cómo hacerte vos Lucir mejor El uso de las redes sociales Que es importante Entrenar Y ser atlético Y siempre seguir creciendo Como luchador Y por suerte puedo decir Que si bien hay un montón De gente acá Que me odia De hecho la mayoría De esa gente Ni me conoce También puedo decir Que me hice amigos Muy cercanos Incluso más cercanos Que por ahí gente de Argentina Podría decir La lucha libre chilena Está un paso más arriba Que la Argentina Según tú Sí Sí Este Y acá donde me decir Ah le chupa el culo De los chilenos La 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 Pero es la verdad O sea a ver Vamos por parte Y argumentemos Porque esto funciona así Con argumentos Esto no funciona así Porque la 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 Porque sí A ver Chile Tiene show todas las semanas En Santiago Y en regiones Hay más luchadores Que cobran Hay más luchadores Que son conocidos Hay entre 20 y 30 Luchadores Que tuvieron Exposición A luchar Con XW O X New Japan Triple A Lo que fuese Conozco Soy amigo Alex Hero Él luchó con Carlito Luchó lo de Bobby Lashley Eddie Vergara Luchó al lado de X Pac Al lado de X Pac Men Es fascinante Conozco Atemista Entrené también Con Atemista Luchó con Saxeber Junior Con Jay Lee Tal Yo creo que en Argentina Tenemos que hacer eso Es el camino que hay que seguir Que traer Traer Internacionales Traer XW Que den seminarios Aprender Porque de repente Lo que pasa es que Muchas veces El argentino Peca de soberbio Hace un par de cosas Y ya está Viste Ya está No quiere aprender más Ojo En Chile también pasa Lo he visto Es un mal de Sudamérica Es un mal de Latinoamérica Viste El famoso dicho Siempre hay un oriental Que lo hace mejor Siempre hay un chino Que lo hace mejor Un japonés Que lo hace mejor No es por talento Yo no creo en el talento Creo en el esfuerzo No es por talento No es porque Tiene más capacidad Que yo Es porque Tiene otra disciplina Porque si un pibe Quiere tocar la guitarra De los 3 años Que está tocando la guitarra Por eso cuando llega A los 10 ya es un crack Y cuando llega a los 20 Es un maestro Es por disciplina Es por ganas De aprender De crecer De querer cambiar De querer ser mejor Eso está implantado En la cultura oriental Nosotros los latinos Somos así nomás Todo así atado con alambre De todas las agrupaciones Que ha estado acá En Chile ¿Hay alguna Que a ti lo personal Te interesa estar? ¿Vení a darte la vuelta? ¿De las que no fui? De las que no he ido Ah, de las que no fui No, no toquemos las que hay Qué interesante Mirá Tengo charlas Con la gente del norte Con la gente Arica Lucha Libre Calama Me gustaría ir al norte Creo que estamos A esto De arreglar para ir No, mucho más Que yo crea Después de donde más Donde me inviten Si se llega A un buen arreglo Porque aprendí A darle valor A lo que hago Y a no ir gratis Y el pago No necesariamente es plata Puede ser Cualquier otra cuestión O sea que te traten Bien que te den estadía Comida Pasajes Lo que fuese Negociar A vos te sirve Lo que yo hago A mí me sirve Lo que vos haces Negociemos Hablemos Creo que está bien Que se pueda ir al diálogo Porque de repente Por ahí En ciertos lugares En Argentina En Chile Donde fuese Está esto de Ah, ok Pero yo cobro por luchar Ah, andate a la concha De tu madre Y no te llaman más Viste Como que Ah, el chaval se la creyó No, dale valor A tu trabajo Yo te estoy poniendo El cuerpo acá ¿Por qué no le puedo Dar valor a lo que hago? Yo hace 6 años Que hago esto Tan cual De todos los momentos Que te hemos visto En luchas acá Luchas en Argentina Que se puede encontrar En YouTube Pero también hay Unas facetas Que muy pocos Conocen del público Que aquí quiero entrar La música Para los que Lo tengan O lo conozcan De Instagram Arroba Hercowisky Claro Van a conocer Que él normalmente Hace el famoso Hercover Claro Los Hercovers Tú haces clases de canto Sí, exactamente Soy músico Me gusta la música Y como habrás visto Me gusta el arte Me gusta el arte Desde ya Acá atrás de cámara Se ríen Desde muy chico Me gusta la actuación De hecho fui a una escuela De diseño O sea Más o menos Sé dibujar Sé diseñar Manejar Photoshop Sony Vegas Etcé Y la música Empecé con bandas A los 15 años Y de nuevo Igual que en la lucha Fui buscando al mejor Y encontré Al señor Iván Sension Que es el cantante De una banda De hate metal Nacional Llamada Jericó Y él fue el que me enseñó Como yo en esa época Escuchaba Parple Sepple Iron Maider Estaba limado mal Con el hate metal Y el hard rock Y él fue el que me enseñó Como hacer Para llegar a udos Así sin lastigarme Ese tipo de cosas Y después la vida Me fui llevando Y ahora estoy escuchando No sé Miranda Con Lana del Rey Cualquier cosa Ariana Grande Estoy en una época Re maraca de mi vida Este Y Y mi idea Es subir un cover Por semana Y el chiste mío Es subir siempre Algo distinto De repente Una semana Subo un tema De No sé Gustavo Cerati Y a la otra semana Un tema Iron Maiden Y a la otra Un tema de Gualipa O sea que Y al otro Uno de Maluma O sea que Que sea tipo Que carajo Hace este chabón Cualquier cosa Y también A los 17 años Me detectaron Una 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 enfermedad Como le digo yo Este usted No lo sabían Pero soy un X-Men Tengo un poder mutante Tengo una capacidad Llamada Oído absoluto Que Esto es real Lo que significa Es que Tengo un piano En la cabeza Básicamente O sea Conozco las notas Sin necesidad de escucharlas Y si te escucho una nota Te puedo decir Que nota es Esto de repente Me ayuda Por ahí voy En el bondi En el colectivo Escuchando música Y escucho un tema Y voy sacándole Los acordes Viste Voy sacando Que acordes son Y después Llevo a mi casa Se lo toco Y me ayuda Y me ayuda A sacar temas Más rápido Yo trabajo Dando clases De canto Y saco temas Distintos Para los chicos Todo el tiempo En piano En guitarra Y eso me ayuda A una bocha Y ha servido mucho El personaje Porque hemos visto Cantar Una especie De concierto En CNL Pasó Si no me equivoco Fue en el show Versus Si Versus Si Que dando interpretarte Al buen amigo Casi Rodríguez Si Y ahí tuviste Una presentación Como una especie De gala Si Es que En si La idea Iba a ser Jerko Whiskey Versus El Club Chocolate Y yo Contra los fans Y la verdad Me pareció Una idea genial O sea Yo soy El anti lucha O sea No se si Está mal Para nada Está mal Tomarse la lucha En serio Obviamente Respeto A la gente Yo me la tomo En serio Pero también Como divertirse Un rato Hacer algo Fuera de lo De lo tradicional De hecho Luché con Calbuco En Acción Sin Límite Terminamos bailando Los dos O sea Cualquiera Y yo estoy Reorgulloso De que haya sido Sí Porque eso Es el área Donde yo excelo Y Vamos a volver A la pregunta Para no desviarme No vos Todavía Sí Canté Canté En contra de Chile Los piqué Con el tema Del mundial Que no clasificaron Que no puedo creer Que ganaron Las dos copas Que no clasificaron El mundial Malísimo Pero acá La gente Atrás de cámara Llora Bueno Bueno Esperen cuatro años más Tres años más Para el octavo 2019 Y fue como una buena oportunidad También para mostrar Mi otra cara Yo creo que Es inteligente De parte de la producción Con la que vos trabajes Entender Que es lo que vos sabés hacer Y explotarlo Porque yo hasta entonces Como que nunca había metido Mucho al canto En la lucha Como que no No le encontraba La forma Y es como que Pensé Listo Para más adelante Yo tengo el plan De seguir reinventándome Todos los días De hecho Estoy en proceso De hacer un cambio físico Para el día de mañana Luchar sin remera Sin polera Como le dicen ustedes Creo que es El paso a dar Profesionalizarme más Yo también Cambiar el look Creo que No es que voy a cambiar el nombre Ni voy a dejar de tomar whisky Porque eso es lo que yo hago Me gusta la noche Me gusta la fiesta Y eso No va a cambiar Porque aunque la mona Vista de seda En mona queda Pero Este Si Progresar Ser mejor De lo que fui ayer Eso es simple Para ti ¿Cuál es la mejor agrupación Que tiene Chile? Vamos a separar Dos conceptos De lo que es Agrupación De lo que es empresa Porque una empresa Lo que quiere decir Es que tiene Fines de lucro Que los luchadores cobran Que la ring crew cobra Que todos cobran Y que hay dinero Básicamente Y yo creo que en ese sentido No podría estar más Agradecido Y feliz de ser Parte de SNL Y digo ser parte Yo si se fijan En mi facebook Dice el luchador profesional En campeonato nacional de lucha Y eso es porque yo Desde el primer día Me hicieron sentir parte De la empresa La verdad que estoy Donde quiero estar Y como agrupación Me gusta mucho ASL Me gusta mucho Acción sin límite De Concepción El público que tienen ahí Es mágico Se genera un ambiente Realmente muy fuerte Muy místico Me mataron Cuando fui a Concepción Me mataron Sonó la música Sonó la bandera de Argentina Y ya voy Y que ya está Tengo Misión cumplida No se la pasa muy bien Conozco He hecho amigos ahí Conozco gente de ahí No puedo hablar De los demás lugares Porque al no estar ahí Y no haber luchado No puedo decir Ni bueno ni malo Si he visto el trabajo Por ejemplo De 5 luchas clandestinos Lo respeto Muy bueno Me parecen De los mejores luchadores de Chile Pero no es que he estado ahí Compartiendo con ellos Un camarín Como para decir Más experiencia ¿Y de Argentina? ¿O mi de Argentina? ¿Esa es la República? Actualmente Estoy trabajando En lucha extrema Es con la gente Con la que voy a trabajar Todo el año Porque creo que están En principio De querer hacer las cosas bien Porque esto Por ahí Al fan chileno Le va a parecer Como a modo de burla O nos va a hacer bullying Que está en todo su derecho Pero es el primer show En un ambiente Con lindas luces En un buen recinto Con los luchadores Con su buen video de entrada Con una producción audiovisual Más o menos Va con storylines Con... Estoy rompiendo la cuarta pared A los Cien Punk ¿No? Realmente como Ir un poquito más allá Y tomar un poco Lo que es El formato W O lo que es La lucha americana Ir un poco más por ese lado Que por más boludo que parezca En Argentina No está explotado Eso Estamos Que los titanes Los titanes Los titanes Los titanes Ya está Muchachos Estamos en el 2019 Vamos para otro lado Y creo que lucho extrema Está en camino A querer hacer eso De ahí a que ellos Me quieran escuchar En lo que yo sugiero Por mi experiencia De venir acá Y compartir Bueno con internacionales Etcétera Bueno Allá iremos bien No soy un chadón de cassette No Está bien Y después de ver esta entrevista Probablemente más de la mitad De la gente Me quiera cortar el cuello Pero bueno Si no se bancan La verdad Problema suyo A veces Porque no van a decir Las cosas Tal cual Soy muy seguro Para ser tan petiso ¿No? Ahí yo Omito Tu comentario A todo esto Para mostrar un poco La cabellera Si Para que no piensen Que eres calmo Claro Para mostrar la cara Para que vean Que tengo ojos claros Es bien fiestero Si Es bien burlesco Seamos sinceros Pero sin embargo Soy cínico Esa es la palabra Que me gusta Soy cínico Pero sin embargo Tiene que haber algo Que todavía sea como Que todavía Tú digas No Con esto Yo sé que la voy a romper Ese pequeño posto Diga ya Si yo hago esto Voy a conquistar Ya estoy conquistando El mundo ¿Qué creen Que le falta A él con whisky Para que la gente Diga Él Mirá 20 centímetros De altura No pero Bromas aparte Yo eso no lo puedo cambiar Pero si puedo cambiar Mi apariencia física Entonces estoy como Entrenando mucho Ahora aunque Va a sonar hipócrita Porque estoy tomando Una birra Pero hace dos meses Que empecé una dieta O sea A cambiar mi alimentación A entrenar de otro modo A levantar más pesas Y probablemente Desde que salga esta entrevista Seis meses Un año Ustedes puedan ver Un jerko whisky distinto Porque No quiero ser visto Como el El comic relief Como le dicen ¿No? O sea Me encanta hacer reír a la gente Y eso creo que nunca va a cambiar Porque me encanta Porque yo me divierto En el ring Es el lugar Mira yo siempre le digo Tengo amigos Tengo familia Que se preocupan Viste Che un día te van a matar Te vas a lastimar No hay un lugar Donde yo me sienta más seguro Que Adentro de esas doce cuerdas Que entre esas doce cuerdas Es el lugar donde yo Más seguro me siento en el mundo Donde me siento que tengo El control de la cuestión Y cuando abran el micrófono Más todavía Entonces yo creo Que lo que me falta a mí Es mejorar Mi físico Y seguir aprendiendo Y mejorar Mi estilo de lucha Poder amplificar Básicamente Para pasar de ser Un comic relief A ser un Mevento principal Creo que Tengo lo necesario Para hacerlo ¿Por qué? Porque quiero Porque yo creo Que querer es poder Y que la voluntad Es lo único que va a hacer O sea Si vos tenés éxito O fracaso Para mí depende de vos Depende de uno mismo Y para mí Yo no tengo límite Porque Porque soy un soñador Porque Soy un soñador Quiero esto Lo quiero para mí Lo quiero para mi vida Sueño con ser luchador Siento que me falta un montón Pero voy por el mundo a mí Una pregunta Que se me había olvidado Pero la voy a hacer Realizar igual Hay una cacho Muy popular El ¿Qué onda careta? ¿Qué onda caretas? ¿De dónde nació eso? La verdad es que Creo que fue Fue totalmente accidental No es como que me puedo Casi todas las cosas lindas De la vida Fue totalmente casual Creo que fue Para alguna promo Así En esa época No estaba en Instagram No estaba O sea Estaba más el Facebook Los videos de Facebook Etcétera Y Agarré en un video Y yo ¿Qué onda caretas? Así Con un tono así Normal Viste Después Tomó como fuerza El tono ¿Qué onda caretas? Ahí yo hago uso De mi estudio De la voz Para aprender A romper la voz Así ¿Qué onda? ¿No? Y darle volumen Y darle fuerza Pero en porteño Porque esto no es En argentino En porteño Careta Cuando llego Vos sos un careta La fuerza que tienen Las puteadas En otras Sos un careta Significa Sos una persona falsa No te creo No te compro ¿Viste? Y de repente El mundo de la lucha Los locos son peor Que la bailarina Relájense Viven Y dejan vivir Y concéntrense En ustedes mismos No rompan las pelotas De afuera Obviamente Estoy repicante Está bien Está bien Es la gracia Me gusta que no me censuren No La gracia Aquí es sin censura Aquí es la libertad Completa Mirá Traje muchos años En una En una agrupación De lucha Donde no se podía Putear Y está perfecto Yo lo respeto Y lo respeté siempre Pero Me tenían con la Soga al cuello ¿Viste? Porque yo Ahí Me sueltas un poquito Y me cojo una Vestruz al trote Con perdón de la expresión Me voy a la mierda Rápido Obviamente Como esta entrevista Estamos siendo Grabada Obviamente No van No van a Nos vamos a decir Que puede suceder Pero Técnicamente Es la fecha Este día sábado Tú luchas Con sobredosis En Pénix Overdose Sí La eterna lucha Chile Verso Argentina Sí Yo sabés que lo veo Más como Jodí en internet Viste Más que nada Para picar a la gente Porque se enganchan Los pelotudos Sobredosis Versus Jerko Whiskey Es un Cruiserweight Classic Porque somos Dos pesos livianos Entonces yo lo que planeo Es como volar mucho Hacer mucha volada También es como que Yo creo que El tema de Argentina Chile Sí, sí Bien Siempre Garpa Y toda la cuestión También es como que No quiero caer Como en repetirme ¿Viste? En que no sea Solo eso Ganar otra vez Jerko Otra vez lo mismo O sea que la gente Si hay algo en lo que Me destaqueo O lo que me trato De destacar siempre Es que nunca se saben Con qué voy a salir De hecho En el show Donde canté En él También salí De una promo Al estilo Maradona Le hablo lento Tipo Yo Vos A mí Eh Y la gente Me quería matar Después leí Los comentarios En el streaming No, no Un estallo Después Obviamente Durante el año Lo más probable Es que te veamos En CNL Esperemos que así sea Ojalá Ojalá A la cámara A la cámara En noviembre Porque esto Para creer Que así adelantarse En noviembre Te veremos En Colombia Progresa Y mucho antes De eso Me van a ver Hasta en la sopa Loco Muy bien Es la idea Sí Así que ya Tengo muchos planes Para viajar este año Y hacerme conocido En toda Sudamérica Entonces ya Para terminar Cerrando la entrevista Aquí están las dos cámaras Yo dejo de existir acá Total libertad Para decir Lo que se te venga en gana Promocionarte Lo que tú quieras Y mandarle saludos A tus detractores Y a tus fanáticos Tanto en Chile En Argentina A los caretas Como les digo yo Mis fanáticos A partir de ahora Libertad de expresión Bueno Nada loco Que se yo Gracias por apoyar A los que apoyan Y gracias por Odiar a los que odian Porque tu envidia Es mi fama Y Nada Por apoyar La lucha libre Argentina Chilena Sudamericana Latinoamericana Creo que estamos En un buen momento Para hacer crecer esto Si tiramos todo junto Para adelante Estas frases Son como red cassette Pero creo que va a ser Bueno para todos Y yo voy a seguir Haciendo lo mío Ustedes siguen Haciendo lo suyo Que es Verme Putearme Si me quieren Amarme Si me aman Comprar remeras Comprar merchandising Apoyen la lucha libre Tenemos buenos exponentes En toda Latinoamérica No me quiero repetir Pero estamos En un momento Para romper la barrera Hacer el salto Y competir con Con todo el mundo Eso Básicamente Ok Aquí terminamos Primera entrevista De la segunda temporada Muchas gracias Y eran de ustedes Salud y fiesta Exactamente Muchas gracias Por aceptar la entrevista Aprovechamos tus vacaciones Entrenamiento vacaciones Entrenamiento vacaciones Esperamos verte pronto acá Y esperamos en alguna otra oportunidad Volverte a entrevistar Perfecto Y esperemos que sea aún más ácido que hoy día Ojalá Ojalá Y sí Sí, sí, sí No más probable que así sea Pero no, casi me voy a embriagar Tranquilo No, está bien Dale Muchas gracias a todos los que van a ver esta entrevista Sigan a Herco Whisky Salud y gracias En especial al Instagram Facebook, Instagram y Twitter Arroba Herco Whisky Y a nosotros En todas las plataformas Como el programa que vale Seguir Muchas gracias Y nos vemos en una próxima oportunidad Besis Besis